Yo le pregunto a mi, a mi me dice que nunca me dijo que me iba a dar la mano No, no Y yo estaba segura que si me había dicho que me iba a dar la mano Pará, no, no, no Hola, yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy tenemos un video sobre, básicamente, en este caso voy a ser yo, pero ella fue parte de mi experiencia Me cagué toda, solo voy a decir eso Horrible, horrible Que es nuestra experiencia paranormal más aterradora que nuestra entera En realidad fue tuya, yo estaba ahí de sopletón De sopletón De sopletón Estaba de sopletón, mi amor, de sopletón Pero antes, por favor, suscríbete al canal, no te cuesta nada porque es totalmente gratis ¿Sabes qué? Voy a volver a la psicología inversa No te suscribas al canal, no prendas la campanita, no le des like Y mucho menos no tengas la amabilidad Si podés, si podés, si podés, si te miembra de mi canal Así que no, 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 no El contenido va a seguir siendo siempre gratuito Aunque no tengas miembra No sé, no sé No siempre gratuito Por favor no digas las cosas que después nos quieren cancelar Por favor que después nos quieren cancelar Te lo pido Por cosas que no son Por cosas que no son Bueno, arrancamos Una hora después Nos resulta que nosotros veníamos de un año muy, muy, muy difícil El año pasado no El anterior Veníamos de un año muy difícil Y habíamos decidido Dijimos, bueno Esto fue previo a toda la cuarentena y toda esa cosa Sí, sí Uy, sí, no El año antes Dos meses antes Creo que fue el año antes Dos meses antes de la cuarentena Nos fuimos a Nos recopamos Dijimos, bueno Vamos Vamos a algún lugar donde no tengamos contacto con nada Intentar no tener el contacto tecnológico Como estar tranquilas Sin trabajar Nos sale re bien, eh Nos sale re bien cuando lo queremos hacer Exacto, exacto Bueno, resultó que Estábamos Estuvimos muy manija por esto O sea, manija quiere decir Teníamos muchas ganas de irnos Entonces agarramos, cargamos el auto Nos fuimos en auto A estas vacaciones Nos íbamos a una casa Que era medio En el medio de la nada Era bastante vieja la casa Pero bueno Sí, la casa antigua Exacto Bueno, objetos muy antiguos Pero tenía cosas como muy copadas Que era que estaba cerca del mar Pero además era como que Nada, era espaciosa Estaba linda la casa Según nosotras Bueno, alquilamos la casa Y armamos todo para irnos Las tipas felices en el auto Nos cargamos todo el auto Estábamos como Mucha ganas de ir Viajamos Ya había algo en irnos a una casa Pará, el viaje fue lluvioso Sí Todo el viaje fue tipo lluvia Pero mal Rarísimo Pero muy lluvioso En el que en un momento Por momentos había que parar Ya era raro todo Bueno, nos fuimos Llegamos al lugar Abrimos la puerta Viste esas casas que te viene un frío Era una casa fresca Yo dije Ay, qué bueno para el calor Pero bueno Nos vino un frío Ahora que lo decís Es otro tipo de frío Que toda la espalda acá Se me hizo una cosita acá Bueno, pero igual lindo Las dos como buena onda Qué bueno que llegamos Menos mal que ya pasó este viaje de mierda Llegamos No sé qué No sé qué Bueno Estaba la habitación Vamos a dejar todas las cosas A nuestra habitación Y bueno Y empezamos a Nada como Ir, venir Fuimos a recorrer Fuimos a la playa Hasta ahí Hermoso Todo muy lindo Muy romántico Muy romántico Nosotras lo que necesitábamos Era irnos a un lugar Era chill Era bajar Tranquilo Donde podamos conectar Donde nuestras almas Se pudieran conectar ¿No? Hasta que No, no, no Todavía no paramos Bueno Recesa que estábamos ahí Súper chill Súper chill Empezamos a recorrer Re lindo Todo Muy hermoso Toda la situación El lugar Excepto algo No, todavía ¿Ves que vos ya me querés adelantar? No, no, no Excepto algo La frialdad de la casa No Parás La frialdad de la casa Y había en ese En ese complejo Una tipa que cocinaba Nefasta O sea Era en el complejo Lo se envenenó No me entiendes Pero era muy rara Era muy rara Tenía una energía muy rara Muy rara Muy rara Bueno, no sé Como que bueno Dijimos Igual todo bien Nada Como que es el lugar Donde ya está Segunda noche Ya veníamos con cosas Medias raritas Pero tranqui Yo sí había Como visto cosas raras Como los muebles Eran muy antiguos Escuchando Era como una casa De campo antigua Para que se lo pongan Como en su cabeza Cosas muy antiguas Todo Y escuchaba unos ruidos raros A la noche Yo escuchaba unos ruidos raros A la noche Pero para Yo estaba digo Bueno, debe ser gente Que está pasando Por la playa Bueno, no sé Pensaba como cosas así En ningún momento Me hice mucho la cabeza Pero qué pasó Resultó que No fuimos a dormir No fuimos a dormir Para mí estábamos borrachos Quiero aclarar que estábamos Las dos sin ropa Y eso lo quiero aclarar Estábamos las dos desnudas O sea Que cualquier situación En ningún momento pensamos Que nos iba a pasar algo Una emergencia Porque salir corriendo Así como estábamos Bueno, iba a ser un tema Pero bueno Situación Nos vamos a dormir La sábana Yo esa noche Como que nada Me tapé mucho Si bien hacía mucho frío Yo había algo Que no me cerraba Esa noche de verdad No me cerraba Pero bueno Yo soy muy perceptiva Y he tenido un montón de situaciones No sé si un montón Pero muchas situaciones Energéticas fuertes Entonces digo Que raro lo que estoy sintiendo Pero no importa No sé lo que hice decir a Sophie Porque no quería como exponerla No, además yo soy re cagona Esa no duermo Y te dejo la luz prendida Y ella no le gusta la luz prendida Yo siempre desde chiquita Traumada Luz prendida Soy cagona Mal Bueno, ¿qué pasó? Estoy durmiendo Primero me levanto A tomar un poco de agua Tenía mucha sed Voy, agarro Tomo un poco de agua Me vuelvo a dormir Profundamente Y de golpe De la nada Abro los ojos Y veo encima mío Yo estaba como de este lado Veo encima mío Un señor Mirándome Como una luz Literalmente Que me está mirando Y yo lo miro Fue algo muy muy fuerte Porque no me pasó nunca en la vida Mirá que tenía muchas situaciones Pero esto no me pasó nunca Una luz Y yo lo miro al tipo Y no sé cómo pasó Que le grito a Sofía Empieza a gritar Sofía Hay un señor Que me está mirando Sofía Yo estaba con la luz apagada Súper oscuro Prendo la luz Y Valentina los gritos Llorando Claro, aparte yo pensé Entró alguien Digo, hay un señor Repodía ser que entré alguien Porque estábamos en la playa Era una casa En el medio de la nada O sea, repodía ser Que no hubiera nadie No lo digas Que hubiera alguien Digo, que hubiera alguien Entonces estábamos las dos Yo le empiezo a gritar El señor Solo desapareció En el momento En el que Sofía prendió la luz Ahora Todo ese tiempo Yo pensé que O sea, yo digo Estoy soñando Pero no estaba soñando Porque estaba despierta Y me acuerdo cada detalle Y solo desapareció Cuando prendiste la luz ¿Entendés? O sea, que cuando vos gritabas Te miraba Me miraba Yo te estaba avisando Porque me estaba mirando Y sonrió o algo Bueno, no sé ¿Qué sé yo? Por ahí estaba Divertiéndose Para asustándote Me da mucho miedo Lo que estás contando Pero sí No, en ningún momento Pero sí Yo sentí Como que Quería algo Y yo quería respirar Por el fondo Y no podía Como que Fue muy fea La situación Fue muy fea Describilo Quiero entender Yo sentía El señor me estaba mirando Yo no sé si quería algo de mí Pero para mí Me estaba mirando Como quería decirme algo No sé si quería algo Pero me estaba Me miraba Y yo lo miraba Y era como que Fue terrible Porque además Casa antigua Yo en ese momento Era un señor más grande ¿Y cómo estaba vestido? Tenía como un cuellito acá Como redondito Pero era Estaba iluminado Era algo rarísimo Blanco No sé Era todo como una luz blanca Haciendo la forma No sé cómo explicar Lo que era Lo estás replicando Y yo Como que lo miré Y entonces Lo peor de todo Bueno, bueno Pasa, pasa Un cuellito No sé qué Un señor más grande Al día siguiente Nos enteramos Que ese señor Había vivido en esa casa Un señor de esas características ¿Te acordás? No me acuerdo de eso ¿No se acuerda? No ¿Vos borrás las cosas que te hacen nadie? Sí, obvio Si te sigue interesando Que contemos estas barbaridades Yo tengo un montón Tengo otra de cuando era chiquita Que es terrible Es terrible Si quieren se las cuento ahora ¿Se las cuento ahora? ¿O no? Bueno, dale, sí Esta es terrible Yo tenía más o menos Siete años Yo siempre tuve algo muy extra Donde veo un montón de cosas Donde siento y presiento un montón de cosas Y siempre a mí me bajan mensajes Me he bajado Ya no estoy más Es la torchamana Soy la torchamana en serio Sí ¿Pero qué pasó? Tenía más o menos siete años Viene una amiga mía A dormir en mi casa Viene a dormir en mi casa Y estábamos las dos Mi mamá siempre nos hacía Una camita al lado de mi cama Como un colchoncito Que lo ponía Entonces, bueno Pon el colchón para mi amiga Mi habitación tenía como un ventanal grande Y mi cabeza daba como a ese ventanal Y yo ya esa noche Había sentido que había alguien en el ventanal Que en realidad No podía ser porque esto era un segundo piso Pero yo sentía que había alguien en ese ventanal Y le dije a mi amiga Como que tenía miedo Mucho miedo, mucho miedo de eso Y yo creí que mi amiga Me había ofrecido darme la mano ¿Cómo creíste? ¿No hablaste? Pará, yo le dije Y yo entendí que ella me dijo Que sí me daba la mano Entonces yo estiro la mano Y yo siento que ella me agarra la mano Y como que sentí mucha tranquilidad Y me voy a dormir A la mañana siguiente O sea, me voy a dormir Pero súper tranquila No sé cómo explicarles Y te dio la mano tamita Sí, ya está Me dio mucha paz Cuando me dio la mano Entonces me fui a dormir tranquila Bueno, dije No me va a pasar nada Porque cualquier cosa Ya se va a dar cuenta Si me pasa algo Mañana siguiente Yo miro la cama de mi amiga Y me doy cuenta A dónde estaba la cama de mi amiga Y me doy cuenta Que si yo estiro la mano Y ella estira la mano No llegábamos a agarrarnos la mano ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, es terrible La distancia no da ¿Y quién carajo te dio la mano? Para, bueno Familia te dio la mano Se corrió el colchón No me jodas Yo le pregunto a mi A mi me dice Que no, no No Y yo estaba segura Que sí me había dicho Que me iba a agarrar la mano Pará, no Yo sentí una mano O sea, que nunca dio la mano Ella dice que ya nunca me agarró la mano Yo sentí una mano Pero cuando vos le dijiste Entonces no te contestó tu amiga Era un fantasma No sé quién me contestó Lo importante fue Que yo sentí mucha, mucha tranquilidad No, no puede ser Cuando sentí que me agarró la mano Y me fui a dormir Y dormí con la mano Con la mano Mi mano agarrada Y yo estaba re tranquila Que alguien me había agarrado la mano No, vos me estás jodida Y me había sentido Que alguien me había agarrado la mano No da que Por supuesto Después yo nunca le dije a ella Lo que me había pasado ni nada Porque digo Vamos a estar a la tarde y loca Bueno Después me pasaron un montón de cosas en mi vida Bueno, basta No quiero saber más No quiero saber más Esto me pone muy mal Me pone muy mal Dejaros en los comentarios por favor Si querés más historias de estas Y si te des alguna Y contaros tu historia Para no me dejes sola acá Con todas mis historias No, yo tengo una Que me movieron de brazos Bueno, esa contarla No, la voy a contar Contarla en otro momento No, para Contarla en otro momento Pero por favor que la gente nos diga Me acompañe Que compartan Sí, por eso Compartí con nosotros Acompáñenme por favor Cucu, cucu